Oh, ah, eh, con, 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 ma, oh, pare, ni, ye, oh, pare, ni, ye, oh. Oh, ah, 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 ah ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Y hoy está crecido el mar No es que la marea suba por un hecho natural Y es que llora de maya Y ahora por todos los rumberos que hoy en el centro están Y aburrón a hoyaré Salí de La Habana Con destino a Matanzas Que ya se abre del Tancador De la Roma De la Columbia Y no con pura inflamación Que el papá es del sabote Con el dedo de madero Y saludar a los rumberos ¡Vamos! 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 Ave María, qué calor, ansia en Miami, que no se puede aguantar. Ah, que agua cero no viene, cae el mundo, señor, quisiera yo hablar con Dios. Ah, que me quita este calor, Ave María, qué calor, ansia en Miami, que no se puede aguantar. No se puede aguantar, no se puede aguantar, no se puede aguantar. No se puede aguantar, no se puede aguantar. Roberto, rompe el macho, rompé. Ah, cambia. Fa difusión, dance combo. A continuación. Gracias a todos. Gracias por ver el video.